Clap your hands Que la fiesta no pare Que sube el volumen Con las manos arriba No son de party No son de party No son de party Wiggle, 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 wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle Cuando sona mi merengue se prende la rumba Se prende el ambiente Quiero que bailes conmigo Rempiendo chintura a este ritmo caliente Suéltate, muévete, abre tu mente Somos latinos del mundo Levanten la mano y gritos presentes Bang, 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 bang Bang, bang, bang Dispara la cadera y siente duro el Bang, 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 bang 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 Shut that hip, I feel the heart Bang 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 Dipara en la cajera y sienten uno vela Bang 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 Shut that hip, I feel the heart Que la fiesta no pare Que la fiesta no pare Me sube el volumen, con las manos arriba, estos son de party. We go, 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 we go that damn body. Si no me sabes yo soy colombiano, traigo este ritmo que suena bacano, los pinos del mundo justo con mi hermano, bailándome de que levanten la mano, rompiendo tu cuerpo yo te quiero ver y siguen las rumbas hasta amanecer, todo más alegre moviendo su cuerpo, saltando, bailando en un solo pie. Bang, 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 dispara la cárter y sienta el duro el. Bang, 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 bang. I'm shocked at him I feel the hurt, baby. ¡Wow! ¡Wuse! ¡Wuse! Zang, zang, zang! ¡En много arte han entity! ¡Que la fiesta no palen! ¡Ven flers en el burial ¡Que sueles volumen! ¡Ven flers en el burial! Con las manos arriba ELTONTA ERTE ELTONTA ERTE ELTONTA ERTE ELTONTA ERTE ELTONTA ERTE ALTONTA ERTE Wiggle 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 Tanto ERTE Wiggle ¡Suscríbete al canal!